A su salud. Minutos para la calidad de vida en Radio 5. Cada vez son más las entidades y organizaciones sin ánimo de lucro que encontramos en el mundo de la salud. Hoy descubrimos una más. Se trata de la Fundación Adelias. Su presidente, Samira Briwech, nos cuenta cómo surgió esta iniciativa. Bueno, fue hace cuatro años, en un viaje que hice a Marruecos, en el que descubrí que había una serie de necesidades en materia de salud que yo podía intentar ayudar a solucionar. Y bueno, pues llegué a Madrid y me encontré con unos amigos. Bueno, me les llamé directamente para decirles si querían organizar, montar conmigo una organización humanitaria. Todos trabajamos, somos empresarios, ejecutivos de empresas, magistrados. Todos tenemos nuestra vida económica razonablemente resuelta dentro de todo lo que puede estar resuelto. Y entonces decidimos crear, crear la ONG con nuestros fondos, con nuestra ilusión, con nuestro talento, en nuestros contactos, para aportar algo a la sociedad. Básicamente esa fue la idea. La Fundación Adelias tiene dos ámbitos principales de actuación, Madrid y Marruecos, y dos objetivos, la educación y la salud. Fundamentalmente al mundo de la salud y la educación. Tenemos un proyecto aquí en la Comunidad de Madrid, en un colegio público, en el que apoyamos a niños españoles, que básicamente tienen problemas educativos y que reforzamos para que no sufran fracaso escolar. Esa es nuestra prioridad aquí en Madrid, en España. Y después en Marruecos, muy centrado en la salud. Hemos construido una casa cuna, lo que antiguamente eran orfanatos. Hemos desarrollado la pediatría con las ONGs locales. Llevamos médicos de Sanitas. Nuestro convenio con Sanitas y la Cajada de Horros del Mediterráneo nos permite, pues gracias a esa involucración que ellos tienen también, esa pasión, como yo digo, por la salud, pues llevar médicos estupendos que trabajan allí con otros médicos estupendos para mejorar la salud de niños que están malitos, muy malitos, que tienen graves patologías, graves cardiopatías, cosas complejas, e intentar salvar vidas, intentar mejorar el sistema de salud rural, mejorar la medicación que llega a esos niños. Y bueno, pues hemos creado un pasillo humanitario entre este hospital que está en Nador y los hospitales de Sanitas, de alguna forma, los hemos hermanado y hemos conseguido una colaboración preciosa entre todos a favor de una comunidad de alrededor de unos 2.000 niños, más o menos. A mí lo que me resulta apasionante de este proyecto es la cooperación al desarrollo entre España y Marruecos. O sea, me parece que es precioso que los médicos marroquíes, las enfermeras, la gente de allí esté encantada con los médicos de aquí, con los voluntarios. Tenemos cientos de personas, de españoles, que van durante el año a trabajar en las instalaciones de este hospital por amor a los niños, sin cobrar nada, sin esperar nada. Y eso me parece que es de una magnitud humanitaria que hay que transmitir, y que la gente sepa que hay gente así, que hay mucha gente así en España. Y que los marroquíes están encantados y que también vienen aquí a la formación y nos dicen muchas veces, bueno, es increíble cómo nos tratan. A mí me motiva mucho eso, porque es como una química espectacular y una magia especial a favor de la vida de un montón de niños que no conocemos. Para más información y contacto hay una web fundacionadelias.org fundacionadelias.org Manuel Moraga para Radio 5 Todo Noticias.